No se puede callar. Esta semana los vecinos de Barbate, en Cádiz, junto con cientos de personas en otros municipios españoles, han expresado su dolor e indignación por la muerte de un pequeño de sólo seis años que intentaba, como otros muchos inmigrantes, alcanzar la costa gaditana. En lo que llevamos de año, 246 personas han perdido la vida en aguas del Mediterráneo. Se pide a los gobiernos que tomen medidas urgentes para evitar estas situaciones. La realidad es que siguen llegando y que seguirán llegando. No existen muros que impidan que las personas huyan del hambre, de la guerra o de la explotación. Nuestras costas son testigo de una realidad a la que no podemos dar la espalda. Hola, bienvenidos a Solidarios. A lo largo de los últimos años, el ocio de los jóvenes ha ido cambiando. La llamada botellona o botellón es uno de los modelos elegidos por muchos para pasar su tiempo libre y para relacionarse. Lo alarmante es que esto suele ir unido al consumo desmedido de alcohol y de otras sustancias. También preocupan las edades a las que muchos empiezan a consumir. Música, alcohol y drogas. Una vieja combinación que desde hace un par de décadas encuentra un escenario propicio en las llamadas botellonas. Una forma de ocio a la que cada vez se incorporan jóvenes a una edad más temprana. Al consumo desmedido de alcohol se suma el de otras sustancias que pueden llegar a tener consecuencias nefastas. Estamos en la sede que la Fundación Emmet Arcoiris tiene en Córdoba. Primero como asociación y después como fundación, este centro lleva 30 años trabajando en programas de prevención y tratamiento de las adiciones. Tres décadas en las que ha ido viviendo el cambio de tendencias en cuanto al consumo de distintas sustancias y el perfil de los consumidores. Hoy en día los consumos están muy relacionados con el ocio y con fines recreativos. Eso ha conllevado a que la edad de consumo de drogas ahora mismo está sobre los 13 años. A los 13 años ya se está consumiendo a beber alcohol. Entonces, claro, ha cambiado mucho la forma de los consumos, el tipo de pacientes. Hemos pasado de tener un perfil más concreto, quizás más asociado a ambientes más marginales, ambientes más desestructurados, familias, pues eso, desestructurar, a un perfil que lo abarca todo. Es decir, ahora estamos encontrando chavales de familia de clase media que su forma de divertirse los fines de semana es el consumo de alcohol, lo que conocemos como botellón. La Sociedad Española de Urgencias Pediátricas nos dice que de viernes a lunes el 46% de las urgencias que tienen son por consumo de sustancias. De ese 46%, el 91% es por causa del alcohol. Y que además el horario que suelen atender más urgencias es de viernes 8 de la tarde a lunes 9 de la mañana, que coincide con los días de botellón. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción lleva tres décadas investigando y analizando las causas que conducen a una adicción y sensibilizando a la sociedad sobre la necesidad de prevenirla. Tan fundamental como la educación en valores es tratar de construir un entorno vital en el que los jóvenes no sientan la necesidad de consumir. El planteamiento es, es importante que no consumas drogas, que no consumas sustancias psicoactivas, sustancias adictivas. Pero incluso más importante es que tengas una vida lo más repleta posible de intereses, de ilusiones, de pasiones, de un proyecto, de un sentido. Porque la medida en que hagas eso, las drogas, las consumas o no las consumas, tendrán menos significado en tu vida. Antonio Escobar, presidente de Enlace, la federación que aglutina en Andalucía a las distintas entidades de prevención, intervención e incorporación social, explica la importancia de la labor de estos centros. Nuestra intervención en prevención tiene mucho que ver con la selectiva, o sea, con la población de altos riesgos. Y nuestro trabajo o nuestro modelo de intervención, entendiendo que, o sea, por un lado diferenciamos perfectamente qué es el consumo y la adición. A raíz de ahí creemos que la mejor manera de trabajar y abordar esta situación con los jóvenes, con las familias en general, y dotándoles de una serie de herramientas con las que puedan enfrentarse a situaciones realmente problemáticas. Son entidades muy integradas en los barrios, lo que las convierte en observatorios de la vida social de éstos. El hecho de que la asociación forme parte del día a día, del barrio o del pueblo, hace que nosotros seamos también los que detectemos esa problemática, incluso muchas veces antes de que la propia familia, ¿no? Sí, enlace, dígame. La sustancia que más se consume es el alcohol, seguido del tabaco, a continuación el cannabis y los psicofármacos. En muchos de los casos, en cierta franja de edad, los psicofármacos se consumen más que el cannabis. Suelen ser chavales, chavales hombres, jóvenes, por encima de las mujeres, pero en cierta sustancia y en cierta franja de edad, las mujeres se están equiparando bastante al consumo de hombres en las sustancias legales. Aquí están influyendo también mucho los modelos, los modelos que les estamos ofreciendo a nuestros jóvenes, ¿no? Desde los medios de comunicación se está estableciendo un modelo de chica determinada, ¿no? De chica autónoma, independiente, que es la que elige, que de alguna manera se les está diciendo cómo tienen que ser, ¿no? Y desde ahí las chicas intentan parecerse a ese modelo. A pesar de que la venta de alcohol, al igual que la de tabaco, están reguladas y solo tiene permitida su venta a los mayores de 18 años, son muchas las formas que tienen los menores de adquirir estas y otras sustancias. El tema de las sustancias ilegales que no están reguladas, bajo nuestro punto de vista, pues tiene un aspecto muy importante y muy peligroso. Es decir, existe un mercado negro donde el que provee de determinadas sustancias intenta por todos los medios meterse en todos los sitios y acercarse todo lo más posible para poder vender sus sustancias y conseguir y que su negocio sea próspero, digámoslo así, ¿no? Y por otro lado, al ser un mercado negro, la persona que accede a ese mercado, en este caso, pues las personas, los jóvenes, los adolescentes que acceden a este mercado, pues se ven abocados a incorporarse a ese mercado negro, a situaciones de marginalidad y demás, donde, vamos, con toda seguridad, no solamente si, bueno, si se acercan para conseguir algo de jachí, pues no solamente hay jachí, hay otras muchas sustancias ilegales que al proveedor también le interesa ofertarlas. En cualquier caso, detrás de este consumo siempre hay una causa. Y más allá de la importancia que pueda tener la adicción, hay que trabajar en la raíz del problema. El consumo de sustancias se debe a algo, es un síntoma de algo que en esa persona no funciona. Si hablamos de un chico donde ha habido una separación de los padres, donde esa separación ha sido traumática, donde ese propio chaval ha sufrido un trauma, lo que menos nos importa es la sustancia en sí, nos importa en el sentido de que puede tener patologías orgánicas y psiquiátricas. Pero lo que nos importa es cómo construir a esta nueva persona, cómo hacerle ver que su problema tiene solución y que puede estar bien sin necesidad de esa sustancia. Importante para saber si el chico o la chica está empezando a consumir es observar posibles cambios de hábitos, de amigos o de conductas. Si bien es cierto que ese universo que se les muestra al alcance de la mano resulta tentador, no se puede estigmatizar a todo joven que en algún momento participa de esa forma de socializar y relacionarse. Los expertos coinciden en la importancia de saber cómo actuar ante el problema, conocer en lugar de castigar y sobre todo construir. Es importante hablar de todas estas cosas, hablar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que toma, qué es lo que no toma. Mientras más conozcamos y más conozcamos a nuestros hijos, con quién se mueve, qué no se mueve, qué hace, qué no hace y con una actitud de realmente conocer y no de castigar y reprender. Evidentemente habrá momentos en que los límites, habrá que ponerlos muy claros y eso en cada familia, según su estilo, los límites irán por un lado o irán por otro. No gastemos demasiado tiempo en la sustancia sí y la sustancia no, sino en lo que es la conducta de abuso, lo que son sus consecuencias, pues sobre cosas que ya no tienen nada que ver con la adición, por ejemplo, el fracaso escolar, por ejemplo, la violencia entre iguales, hasta qué punto no estarán relacionados también con consumos abusivos, con conductas de abuso. Y todo eso es la base de lo que verdaderamente tenemos que concienciarnos para intervenir, porque si algo estamos aprendiendo es que esto es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de ninguna institución en particular. En Andalucía y en el resto de España ha descendido en los últimos años la delincuencia juvenil. En cambio, han aumentado los delitos de maltrato en el ámbito familiar y los relacionados con las nuevas tecnologías. Sobre estos temas hemos charlado con el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud. Desde 2010, como dice el informe, ha descendido cada año la delincuencia en España. Una buena señal. ¿A qué cree que se debe este descenso? Pues hombre, en primer lugar en que creo que la justicia de menores funciona. Se criticó mucho esta ley, se explicó mal, pero realmente es que funciona, es una justicia que funciona. El 80% de los chavales que nosotros juzgamos no son delincuentes, cometen delitos, pero no son delincuentes. ¿Quién no ha cometido ninguna barbaridad siendo joven? Entonces lo que hace falta con este tipo de ley, con este tipo de medidas, es ayudarlos a madurar. Entonces cuando estos chavales cumplen 19, 20 años y tal, salen para adelante. Lo que han aumentado son los delitos de agresiones a los padres, ¿no? Cuando éramos chavales yo, por ejemplo, nadie les levantaba la mano. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues hemos llegado porque se ha perdido en este país, nos ha dado miedo a hablar del principio de autoridad y se nos ha quitado el derecho de corrección. Entonces el padre no tiene autoridad sobre los hijos, el maestro no tiene autoridad sobre los alumnos, a las autoridades les da miedo decir que no. Y luego tenemos, mi generación tiene un complejo de joven democracia. Hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Usted lo dice mucho. Este que lo he guiado con los hijos, no, no es nada bueno, ¿verdad? No es nada bueno. Yo siempre digo, si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos. Y no es plan, yo soy su padre, para lo bueno y para lo malo. ¿Qué hacer, por ejemplo, ante ese no me toques que te denuncio? Una leyenda urbana. Una leyenda urbana. Pero realmente ya con el cambio de las leyes yo le diría a los padres que más vale que no le toquen porque se pueden buscar un disgusto. Le he escuchado en varias ocasiones calificar ese uso indiscriminado que hacen los niños del móvil como una adicción, una droga. Explíquemelo, por favor. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy fumador. Lo primero que voy a hacer nada más salida aquí será encender un cigarro. Cuando me levanto por la mañana lo primero que hago es fumar un cigarro. Pues aquella persona y aquel menor que lo primero que haga es ver si tiene un WhatsApp. Está enganchado. Yo he tenido que internar ya terapéuticamente a chavales por adicción. Segundo, es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos, que es el otro delito que está subiendo. Acosos, amenazas, chantajes, coacciones, bullying, contra el honor, contra la intimidad, de contenido sexual. Ese es el segundo problema. Tercer problema. Es un instrumento muy peligroso para ser captado, para ser víctima de un delito. Por eso digo que los padres tienen que controlar la utilización de los móviles de sus hijos. Lo mismo que nos controlaban a nosotros los cajones, los bolsillos, la cartera. Pero incluso, aunque tengan el derecho, que además lo tienen, del secreto de las comunicaciones. Sí, claro. Es que ahí está la cosa. Pero prima es el interés del menor. Entonces, si yo no puedo investigar o violar, entre comillas, la intimidad del menor a través del móvil, le quito el móvil que es mío, que lo pago yo, y que se compre el uno cuando tenga dinero. Le he escuchado en muchas ocasiones hablar de un pacto por el menor. ¿A qué se refiere? Pues que hay que dictar leyes con sentido común y evitar contradicciones. Los menores son menores. Lo que pasa es que habrá. Hay determinadas edades que nos están planteando problemas todos los días. Y por eso hay que... Por ejemplo, me parece una barbaridad que una criatura de 12 años se pueda comprar la pastilla del día después. Me parece una barbaridad que una criatura de 13 años pueda consentir relaciones sexuales. Me parece una barbaridad que hasta ahora podías abortar sin conocimiento y consentimiento de tus padres y no puedes comprar tabaco. Por legislar con un poquito de... Por favor. Otro de los pactos que usted reivindica es el de la educación. Claro, que dure una generación. No una legislatura. Es que a mí me han llegado... Yo, mira, la sentencia que más me duele dictar, y la dicto 25 veces al año, es chavales con 16 y 17 años aprender a leer. Que no saben ni leer. Y gracias a que lo hemos pillado cometiendo delitos. Lo juzgamos, condenamos, aprender a leer. Y 230, 250 anuales condenados a sacarse la enseñanza obligatoria. Pues de eso le quería hablar, de esas sentencias ejemplares de las que usted es bastante conocido. Por lo que cuenta, veo que son efectivas, ¿no? Se intentó. Hombre, hombre, desde luego... Mira, la sentencia que más te agradecen es cuando después, al cabo del tiempo, al principio se acuerdan de todo mi familia, pero que se han sacado la enseñanza obligatoria. O que han ingreso en la universidad. A veces, uno piensa, por lo que ve en los medios de comunicación, que ser maestro o profesor es una profesión de riesgo. No, es que es la profesión de riesgo. Yo siempre lo dije, lo dije el otro día, yo a los maestros les admiro, no les envidio, porque yo tengo la cual ir a seguir. Y entonces, ¿cómo devolvemos la autoridad a los docentes? Pues con el derecho de corregir. Derecho sancionador. Con sentido común y con cariño y con respeto. Yo la verdad que no lo soy, pero parece, señor juez, que esto de ser padre es bastante difícil, ¿no? Es muy difícil, cada vez más. Aquí piden permiso y autorización para todo menos para ser padre. Y es muy complicado. Ahora, también es muy difícil ser niño. Yo siempre digo que si yo llego a nacer ahora, yo seguro que no llego a bajar. Mosaico de sonidos es un proyecto de inclusión social en el que participa la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Durante un año y medio, catorce músicos de la orquesta y veinte personas con discapacidad intelectual han ensayado una obra que ahora ofrecen en concierto en el Teatro de la Maestranza. Será los días 23 y 24 de febrero. Otras trece orquestas sinfónicas españolas han participado en esta iniciativa. Lo que se trata es de hacer un proyecto de inclusión social, no es un proyecto terapéutico, ni mucho menos, en el cual, sobre una obra que ha compuesto Emilio Aragón, que se titula La flor más grande del mundo, se ha incluido un cuento homónimo del poeta portugués, Saramago. Las historias para niños deben escribir con palabras muy sencillas, porque los niños, al ser pequeños, saben pocas palabras y no las quieren muy complicadas. Estamos trabajando sobre un cuento que cuenta que el niño da agua a un flor y el flor se crece y vuelve a dar sombra al niño. Recordar que esa primera parte, el grupo de Jerry y Matthew, tocabais una marcha triunfal, que es cuando el niño decide, yo voy a salir de la aldea y voy a ver qué hay más allá de la aldea. Se va a presentar en un concierto de abono de la temporada 2016-2017 de la ROS, de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Se tocará la música de Emilio Aragón, se leerá el texto de Saramago por Rafael Gómez, nuestro jefe de producción de la orquesta, y después de eso haremos la interpretación que el grupo de músicos que participamos en el Mosaico de Sonidos de Sevilla, junto con las personas con discapacidad, la interpretación o la recreación de esa obra, de los sentimientos que a nosotros nos hacen aflorar esa obra. Son cuatro los grupos que se han creado en función de los instrumentos. Los talleres de ensayo se han realizado un viernes al mes, ya que los integrantes con discapacidad intelectual proceden de distintas zonas de Andalucía. Vengo con mis alumnos del Centro Ocupacional de Copaz, de Jerez de la Frontera, son alumnos de música. En principio vinimos siete alumnos al casting y pasaron ellos tres. Entonces yo pienso que la experiencia es muy positiva para ellos, para su formación personal. Él estaba haciendo un, dos, tres, un, dos, tres, ta, 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 ta. Eso sí. Ha sido una experiencia muy emocionante por muchas cosas, en muchos aspectos, desde el punto de vista personal, profesional, en fin, muy emocionante. Estoy viendo muchísima alegría por todas partes. Es por parte nuestra que estamos ayudando a la gente que tiene muchísimo para ofrecer. Y luego por parte de suyo, que también lo veo pasar bien. Este es un moción en que a veces te entran muchas lágrimas. Y tú ves como niños están trabajando. Tú explicas a ellos y ellos están intentando hacer algo. Es bonito poder hacer música con la persona que tienes al lado y ver cómo las miradas que puedes intercambiar con esa persona, el sentimiento que le puedes comunicar o que te puede dar a ti y crear un sonido que exprese todo eso. Eso es genial. Por otro lado está la parte emocional de trabajar con un grupo que recibe muy bien todas las aportaciones nuestras. Y al contrario, es un trabajo totalmente recíproco porque recibimos de ellos muchísima energía y creatividad. Te aportan tanto que, digo, esa experiencia la tengo que experimentar con ellos, a ver qué tal. Y la verdad es que es muy reconfortable trabajar con ellos. Te aportan esa sinceridad, esa inocencia que... sin nada de cambio, ¿no? Como en Sevilla, el proyecto Mosaico de Sonidos se ha realizado en orquestas de 12 ciudades de España. En total han participado 140 músicos y 230 jóvenes con discapacidad. La orquesta Ciudad de Granada interpretó este repertorio el pasado 20 de enero. En Sevilla, con un extra. Nosotros tenemos la gran suerte de tener a Esmeralda y al grupo de Danza Móvil, que creo que somos de las pocas orquestas que, aparte de música, tenemos también danza, ¿no? La interpretarán los bailarines de la Escuela Danza Móvil de Sevilla, un espacio donde han unido arte y discapacidad. Yo creo que lo que nadie pensaba cuando se planteó el objetivo del proyecto era haber generado tanta felicidad, tanta felicidad en las personas que participáis directamente en el proyecto, que resaltar que sois los verdaderos protagonistas. La autoestima la tienen muy, muy, muy por encima desde que están en este proyecto, porque además cada vez que vienen, se acicalan muchísimo, se arreglan muy coquetos y cada vez que vienen, es como una fiesta. El día que tenemos que venir a Sevilla para ellos es una fiesta. Me ha servido para conocer a personas de otros lugares, me ha servido también para conocer amistades únicas con gente que no conocía, amistades que se llevan también en el corazón, también para trabajar con personas con y sin discapacidad y buenas personas. Bueno, sin duda nos llevamos mucho más de lo que damos. Eso yo lo tengo claro desde el primer día. Yo creo que esto les va a animar, sin duda alguna, a hacer más. O sea, esta será la primera piedra de un proyecto que se me antoja grande y bonito. Y bonito. Este es el cuento que yo quería contar. Hemos llegado al final de nuestro programa y hoy lo hacemos con cine, porque este fin de semana el cine español se viste de largo para entregar los premios Goya. El cortometraje Blablabla del algecireño Alexis Morante ha logrado una nominación al Mejor Corto de Ficción. Le deseamos toda la suerte en esa gala y a ustedes les invitamos a que lo vean con nosotros. Hasta la semana que viene. Por cierto, ¿has cogido los antiestamílicos? Ni se te ocurre poner la calefacción. Que sí, mamá, que sí, que... Te tengo que dejar que esta gente tiene que estar llegada. Hay que ver la nueva modita de la internet, del bla bla bla. A ver si le he entendido bien. ¿Podemos decir entonces, señor concejal, que estamos saliendo de la crisis? Hombre, ¿podemos decirlo o no? Es que estamos saliendo de la crisis. Bla bla bla. Yo ahora noto mucha más alegría en las calles. La gente se ríe mucho más, a los buenos días. Yo que me coleo de vez en todo el ciudadano a mí. Y poner cara de acto. El otro día en la cola de las farmacias he escuchado a señoras mayores hablar sobre lo bien que iba a llevar. Una le decía a la otra loco. No, 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 no. Así que... A la capital damos todo, ¿no? Qué buen ratillo de machado. ¿A qué vais? ¿A qué vais vosotros? A la capital. Tengo frío. No pongan la... Noticia del desahucio que dejará en la calle acerca de un centenar de personas con discapacidad del centro ocupacional Virgen del Carmen. Los recortes de subvenciones han provocado que no puedan hacer frente a la hipoteca que tienen con el Banco Populista. Tenemos al teléfono a la coordinadora del centro ocupacional de personas con discapacidad. ¿Cómo afrontan el desahucio, señora directora? Hola, antes de todo, buenas tardes. Yo me dije de cagar el muerto del Banco Populista. Y la poquísima madre entera de los políticos. ¡Me ché, déjame el teléfono! A mí me da pena escuchar noticias así, de verdad, ¿eh? Hay que ver los políticos... Hay que ver los políticos, ¿eh? Que son malos, malotes. Le vamos a dar tras tras en el culeto. ¿Desde cuándo hacéis hecho vosotros de compartir coche? Es súper poco de barato, ¿verdad? De verdad, mira, perdonadme si no lo estoy haciendo bien, pero es que no me he visto nunca en una situación así, ¿vale? ¿Me gustaría ser vosotros, amigo? Mirad, para adelante, todo bien. Pero sigue en la calle a la derecha y te para. ¡Suscríbete al canal! Gracias.